La calle Pedro Moreno se encuentra cerrada a la circulación desde el cruce de la calle Jesús hasta Federalismo, por un costado del Parque Rojo. Esto debido a que se encuentran cambiando el concreto hidráulico de la calle. Desde la madrugada de hoy, personal de obras públicas ha estado trabajando rompiendo el concreto para cambiarlo por nuevo, lo que está generando el cierre biel y a la circulación en este punto. Por lo que le recomendamos tome rutas alternas debido a que a esta hora siguen trabajando removiendo todo el concreto quebrado que fue removido de la zona. Reporto para Tráfico ZMG con el reporte vial en redes sociales, Armando Villarreal. ¡Gracias!